SER PODCAST La 7 de hoy por hoy SER PODCAST Hola, muy buenos días Hay tres referencias informativas a esta hora de la mañana La primera es Cultural La película que ha arrasado esta madrugada en los Oscars Todo a la vez en todas partes Ha ganado siete premios Entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección Mejor Actriz y Mejor Actor y Actriz de Reparto La segunda referencia es económica Nos ha llegado precisamente de Estados Unidos Ante la quiebra del Banco de las Empresas Tecnológicas El Silicon Valley Bank Los reguladores estadounidenses han tenido que mover fichas esta madrugada Para evitar que la cosa vaya a mayores Después de la de Lehman Brothers Es la mayor quiebra de un banco de ese país Y para evitar otra crisis como la de 2008 La Reserva Federal ha intervenido esta madrugada Para rescatar a los clientes de ese banco Hoy mismo los titulares de una cuenta de esa entidad Van a poder retirar sus ahorros El propio presidente Biden ha tenido que emitir Un comunicado esta noche para tranquilizar a los clientes Su dinero les ha dicho está seguro José Luis Astreola Hola, buenos días Eso mientras en España afrontamos la semana del debate de las pensiones El gobierno quiere llevar su reforma el miércoles al Congreso Antes, esta misma tarde Ha vuelto a citar a los sindicatos y a la patronal La COE ha dicho ya que se opone Que está en contra de que suban las cotizaciones de las empresas Después de la fractura por la ley del solo sí es sí El gobierno intenta exhibir unidad en esto Unidad y según decía Pedro Sánchez y Belarra Diferencias con el PP Vamos a defender la revalorización de las pensiones Como la mejor forma de garantizar Un retiro digno a la inmensa mayoría De ciudadanos y ciudadanas de nuestro país Hemos demostrado que Podemos tenía razón Se pueden aumentar los ingresos del sistema de pensiones Destopando las cotizaciones de los salarios más altos En el PP Feijó reunirá hoy a sus varones Y señalará las divisiones dentro del Ejecutivo Ayer, por ejemplo, ya decía esto Juan Bravo Ese gobierno está roto En la exposición pública o no Sale un ministro y dice una cosa Sale otro ministro y dice justo lo contrario Sale un ministro y dice no, es que esa no sabe Sale la otra y dice no, la que no sabe es ella Dentro de un gobierno Los Oscars, las pensiones y la economía Y hay todavía una tercera clave para empezar la semana Esta es deportiva Este es el momento en que afeccionados del Athletic Lanzaban al aire en San Mamés Billetes Blaugrana con la palabra mafia Lo hacían por los pagos del Barça Al número dos de los árbitros Fue ayer cuando la junta directiva del Real Madrid Decidió personarse en la causa La Porta respondió con este tuit El Barça es inocente Víctima de una campaña en la que ahora dice Ya están todos Desde que Láser destapó los pagos a Enrique Znegreira El caso no ha dejado de crecer Así que le hemos pedido al director del Larguero A Manu Carreño un análisis Para que nos sitúe en qué punto estamos Y sobre todo en qué puede pasar a partir de aquí Manu, buenos días Hola Ángels Con el movimiento del Real Madrid este fin de semana Se pone punto final a ese silencio Para muchos incómodo y extraño del Madrid En el caso Negreira Ese movimiento al que se va a sumar hoy Por cierto el del CSD Ya lo contamos ayer en Carrusel Todo esto después de lo que verdaderamente es sustancial Para el FC Barcelona Que es el movimiento del viernes de la Fiscalía Ya presentando de manera formal la denuncia Ante el juez que será entidad a trámite Y mientras todo esto ocurre Pues sí, se preguntan todos los culés Sobre todo por las consecuencias que esto puede tener Ya sabemos que por vía deportiva Los delitos de este tipo O los delitos considerados como muy graves Prescriben a los tres años Pero por vía penal Se podría llegar desde la pérdida de categoría Hasta la disolución de la entidad En casos considerados muy graves Sin olvidarnos de lo que podría hacer también la UEFA Que podría llegar a expulsar al club de la competición Por vía penal hay muchas posibilidades abiertas Pero mientras todo esto ocurre Ángels Mientras todo el mundo habla Denuncia Se posicionan Unos antes Otros después El actual presidente del FC Barcelona Sigue guardando silencio Hace casi un mes Que encargó un informe En el que nos van a contar Según dijo toda la verdad De lo que ellos saben Siguen pasando los días Y Joan Laporta Que por cierto En su primera etapa Fue quien decidió Aumentar de manera sustancial Las cantidades A pagar a Enrique Negreira Sigue diciendo Cada vez que comparece Que casualidad Que esto haya salido Cuando el equipo Está mejor deportivamente Es una auténtica desfachatez Y algo propio De un cara dura El fútbol No solo los culés Necesitan las explicaciones De Joan Laporta Que a día de hoy Siguen sin llegar Es lunes Es 13 de marzo Y a todas las claves Que tiene el día Nosotros vamos a incorporar Una más Esta mañana Lo vamos a hacer En el abierto A partir de las 8 y media Queremos responder A una pregunta ¿Por qué nadie Quiere ser director de colegio? ¿Por qué apenas Hay profesores Que crean Que les compense Asumir esa responsabilidad? Primero porque No hay un sueldo Para directores Sino que un profesor Cobra un plus Por dirigir el centro Y esa cantidad Varía en función De la comunidad autónoma Juliana Ayala Buenos días Hola Ángels La remuneración Es uno de los problemas Sí Pero no solo También está la carga De trabajo Y las condiciones laborales Vamos a empezar El análisis hasta ahora Con varios datos Que ha recibido Adela Molina Cada comunidad autónoma Paga a los directores Una cantidad distinta Pero en todas Se sigue el mismo criterio El tamaño del centro educativo A más tamaño Y por tanto más alumnos Mayor complemento Para el director En total La horquilla oscila Entre los algo más De 77 euros al mes Que paga Castilla y León A los directores De los colegios más pequeños Los de menos de 50 alumnos Hasta los más de 1.200 Que se cobran en Cantabria Por dirigir un instituto grande De más de 1.000 estudiantes Madrid tiene un sistema Algo distinto Aquí todos los directores Reciben de entrada Una cantidad fija 607 euros Esa cantidad Se va incrementando Sumando 58 céntimos Por cada alumno Del colegio o instituto El director recibe Este complemento salarial Por asumir Más responsabilidad En los institutos Muy grandes Que tienen turno De mañana y tarde Eso supone estar disponible Casi 24 horas El director Tiene funciones De jefe de personal De responsable de finanzas De comunicación con las familias Y es el representante De la administración educativa En el colegio Además debe dar sus clases Porque el director Que es un profesor No está liberado De esa tarea Un nuevo naufragio Cerca de la costa italiana Ha revivado allí El debate sobre La gestión que hace El gobierno de Meloni Para impedir que se repitan Imágenes como La de Calabria Donde murieron 79 personas ahogadas La guardia costera italiana Está buscando A casi 30 personas Que han naufragado Y siguen desaparecidas A esta hora Y de fondo Está la polémica Fiesta de cumpleaños De Salvini En la que él Y la primera ministra La posfascista Giorgia Meloni Cantaron en un karaoke La canzone di marinela La historia De una joven calabresa Que emigró Al norte de Italia Pero murió ahogada En un río Vamos a Roma Corresponsal John Solés La situación En el Mediterráneo central Con 25 barcazas De inmigrantes En alta mar Ha obligado A la guardia costera Italiana A desplegar Todos sus efectivos Y ha requerido El apoyo De la marina militar En las últimas 48 horas En otro naufragio Se han dado Por desaparecidos 28 personas Y han rescatado Solo dos cuerpos En aguas de Libia El mar Adriático Ha devuelto Este pasado fin de semana Otros seis cadáveres Del naufragio Del 27 de febrero En Crotone Elevando el balance A 79 ahogados Y unos 25 desaparecidos Según revela Esta mañana El diario La República Sobre esta última tragedia No hubo salvamento En aplicación De nuevas disposiciones Del gobierno Añade este periódico En portada Que la primera ministra Meloni Y sus ministros Han batido El récord de gasto En vuelos aéreos En los primeros cinco meses De gobierno Aún así No tuvieron ocasión En su viaje a Crotone El pasado jueves De reunirse Con los supervivientes Ni tiempo Para acudir A los funerales 24 horas después Meloni Y su vicepresidente Salvini Celebraron en Milán Con una cena y karaoke El 50 aniversario De este último Mientras la guardia De costas italiana De la que es responsable Desplegaba Todas sus unidades Para intentar garantizar La integridad De los inmigrantes De las 25 barcazas Meloni y Salvini Cantaron juntos Sí Y desafinaron bastante Y la crónica internacional Hoy tiene otro protagonista Se lo contábamos al empezar Es el banco Silicon Valley Que financiaba A las grandes tecnológicas Y que ha quebrado Este es ahora mismo El tema de apertura De los grandes medios internacionales Especialmente en Estados Unidos Como lo cuenta la prensa Poniendo el foco En los esfuerzos de Washington Para evitar el contagio Del pánico bancario Los reguladores apuntan El sistema estadounidense Titula a esta hora El Financial Times Los analistas creen Que la intervención De la Fed Será suficiente Para calmar a los mercados Este lunes Dice el USA Today Aunque otros analistas Como este del canal CNBC Aconsejan prudencia No sabemos Que más sorpresas Puede haber La quiebra De Silicon Valley Bank Revela Una desagradable verdad Dice el editorial Del Wall Street Journal El colapso Es la factura por años De errores de políticas monetarias Y de la actitud regulatoria Por parte de Washington ¿Qué empresas Se pueden ver afectadas? Se pregunta el Washington Post Entre ellas está La plataforma de streaming Roku La desarrolladora De criptomonedas Circle O la cadena de cafeterías Compass Coffee Una de las favoritas En Washington Aunque el New York Times Pone también el foco En que el colapso Amenaza a miles de startups Dedicadas a luchar Contra el cambio climático Los 27 ministros De economía y finanzas De la Unión Europea Se van a reunir esta semana Para analizar Cómo van a preparar Los presupuestos de 2024 El año que viene Se volverán a imponer Las reglas fiscales Que existían antes de la pandemia Para limitar el déficit público Y Bruselas quiere abordar Este tema Desde ahora Con los 27 El objetivo en todo caso Es diseñar presupuestos Que controlen El aumento de la deuda Pablo Morán Buenos días Buenos días Tanto el Eurogrupo de hoy Como la reunión De todos los ministros De economía De la Unión de mañana Deben servir para avanzar Hacia el futuro pacto De estabilidad Después de la llamada De la comisión La semana pasada A los 27 La llamada de Paolo Gentiloni Para volver al equilibrio De las cuentas A partir del año Que viene Es decir Volver a la senda Del límite del déficit Y también de la deuda pública Después de una suspensión De cuatro años Por la pandemia Y la invasión De Ucrania Bruselas ha propuesto Que cada país Presente su propia Senda de ajuste Sin recortar inversiones Esa es una lección Clave de la crisis financiera Reconocía la semana pasada El comisario de economía De momento 2024 Será un año De transición Para las cuentas De los socios Antes de la entrada En vigor Del nuevo pacto De estabilidad Que debería quedar Listo mañana Nos vamos hoy Hasta Castilla y León Radio Valladolid Mario Alejandre Buenos días Buenos días Y hasta Murcia Radio Murcia Juanjo Asensio Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Para buscar ahí Historias del ámbito local Que aparece en la prensa De estas comunidades Y en Ávila Mario Hay una consulta pública La ha lanzado el ayuntamiento Que me parece curioso Que es para decidir El nombre Que le van a poner Al asistente virtual Con el que se podrán comunicar Cuando tengan que hacer algo O alguna gestión Con el ayuntamiento Sí Es lo que técnicamente Se denomina chatbot Y genera respuestas A partir de las preguntas Que le dirigen O le van a dirigir Porque todavía no está operativo Los abulenses Hay seis nombres posibles Sobre la mesa Teresa Sonsoles Y Simena En femenino Y segundo Alonso y Sancho En masculino Todos ellos Algunos de manera más evidente Que otros Tienen relación Con la historia De la ciudad amurallada Estos seis nombres Son cerrados Es decir No caben más sugerencias Y esto quizás hace Espoleados Por lo que ha pasado En otras iniciativas similares Por ejemplo A la que sirvió Para bautizar La calle En la que está implantada En un pueblo De Valladolid Una conocida multinación sueca Del mueble La ciudadanía proponía Y ese megacentro comercial Está en la calle Me falta un tornillo Esto es así Lo que es seguro Es que el chat Botabulensa Va a tener un nombre Menos serio Pero más histórico Y todavía plazo Para participar Esto se puede hacer A través de la web municipal Bueno pues ya me dirás Cuál es el nombre ganador Para dirigirse Al asistente virtual Del ayuntamiento Juanjo En la región de Murcia Se ha creado El reconocimiento De bien de interés turístico Para aumentar La reputación Como destino de calidad Y se incluyen Elementos típicos De la gastronomía Como la marinera Sí, sí La marinera O el pastel O el pastel de carne O sea Que queréis que os diga Elementos De la cultura La historia La naturaleza O también la gastronomía Pueden aspirar A obtener este nuevo reconocimiento Del gobierno regional Para potenciar el turismo Para atraer nuevos visitantes Y que mejor forma Que ganarse a los turistas Que con el estómago De nuestra Y con nuestra gastronomía De ahí Que entre estos primeros candidatos Puedan estar La marinera Ya sabéis La marinera Es el aperitivo De ensaladilla rusa Con una anchoa encima Sobre una rosquilla Crujiente de pan O el pastel de carne Un plato de origen medieval Con una crujiente cobertura De hojaldre Que hace las delicias De los comensales Y en esta misma categoría Y a la hora La que nos encontramos Más que una marinera O en este caso Un pastel de carne El asiático de Cartagena El café asiático Pues la verdad Es que también Nos iría bien ¿Qué queréis que os diga? ¿Cómo es el café asiático? Pues mira El café asiático Es un café bastante singular Lleva Lógicamente El café Un poco de leche Condensada Licor 43 También lleva canela Un trocito de limón Y unos granos de café Por encima Y luego pues El secreto Del maestro cafetero Que lo haga Pero vamos Está de bici Lo que sería Un carajillo Pero fuerte Pero bien hecho Pero bien hecho Mucho más Mira ya que estamos Ya que estamos En terreno gastronómico Mario Porque hemos estado Todos muy pendientes De los Oscars Normal Pero ha habido Otra entrega de premios Que no podíamos perder de vista Que es la elección Del mejor torrezno del mundo Sí Y para degustarlo Toca hacer visita Al restaurante Antonio De San Estaban De Gormaz En Sori Han presentado Unos torrenos Que a juicio del jurado Tienen una recia y crujiente Corteza dorada Con la proporción Perfecta de burbujas Y que al corte Crujieron de forma elegante Y contundente Con un magro tierno Meloso al paladar Y por supuesto Con sabor espectacular En boca Los ganadores llevan Cinco años Al frente de este negocio Pero es que también Se ha elegido El premio de la categoría Amateur Es para un joven riojano Estudiante de fisioterapia Que vive en Olvega Y que el año pasado Quedó segundo Solo superado por su padre Este año Se ha quitado la espinita Con unos torrenos De materia prima Espectacular Pochada con mimo Y que han sido fritos De forma lenta Y pausada Un torreno muy tierno Que se deshacía en la cata Para la que nos deberíamos Proponer ya Pensando la edición De 2024 Claro Mario Es que vas tarde ya Proponnos ya Estoy en ello Empieza a hacer los trámites Trabájate como mínimo Un hoy por hoy Desde el concurso de torreznos Eso está hecho Los torrenos de Soria Son nuestro todo a la vez En todas partes Venga Hasta luego chicos Un abrazo Y nuestra recomendación cultural Para empezar el día Es musical La trae Dani de la Fuente Que habla de Miley Cyrus Y de su nuevo disco Después de un fin de semana Muy cinematográfico Entre los Oscar y Málaga No queríamos dejar pasar Un disco muy esperado Esta es Hannah Montana Hace casi 15 años Y esta Miley Cyrus hoy Sin perder sus raíces Country Ha evolucionado Hacia el pop El rock Y la electrónica Que podemos encontrar En su nuevo disco Endless Summer Vacation Me ha pasado de todo Dice ella Entre otras cosas Que ardiera mi casa Ese shock Me cambió la voz No he vuelto a ser la misma De todo ello Y de las infidelidades De su ex marido Liam Hemsworth Se desahoga En las letras De sus canciones Hay nostalgia Hay nostalgia Melancolía Tristeza Pero no es un disco De despecho Es un trabajo liberador De empoderamiento En el que nos invita A no arrepentirnos De nada Salvo de lo que No hayamos hecho Y a vivir En una especie De vacaciones De verano Infinitas Para siempre En ese momento De ensueño ¿Y quién no recomendaría eso? Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER La radio